Bueno, aquí les comparto cómo va mi colección de payositos. Creo que todos son antiguos. Este es el recién llegado. Mide más o menos como 50 centímetros. Este me llegó con otros peluches de muñecas muy antiguas. Es bien curiosito. Este me lo regalaron. Este se le puede zafar el tetelito. Es de lo más bonito. Creo que es el más tierno. Y tenemos este otro chiquitito por acá. Hasta el momento no me han asustado ninguno. Pues muy de buenas. Muy de buenas porque todas las cosas que me llegan son antiguas y usadas. Pero hasta el momento no. Yo siempre los aseo, los arreglo, los coso si toca coserlos. Trato de arreglarlos lo más bonitos. Y pues los tengo en mi alcoba de colecciones. Trato de tener todo siempre bien juntico. ¿Listo? Entonces, espero les guste mi colección. Mi mini colección de payasitos. ¡Gracias! ¡Siscríbete! 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 Gracias por ver el video.